Yo lo que quiero hacer contigo Son más cositas que las que hacen los amigos Y si te rozo hay besos y solo pienso en eso Y si te toco ya se sabe bien el resto Quiero verte y solo darte un beso Arriba tuyo ya no existe más el resto Dejemos que el perreo nos lleve lento y suave Vos sabes como cuando hay donde alcanzarme Si te digo cositas te le pones nervioso Si te toco la mano nos ponemos amoroso Yo sé bien lo que quiero, tu cuerpo lo sabe Quiero que con un roce lo gozemos bien suave Yo arriba, vas abajo, todo esto es un relajo Después damos la vuelta, amigo es un carajo Es un partido largo, la tengo clara en esto Vos dispones del tiempo que yo dispongo al juego Atémonos las manos, tapémonos los ojos Está todo permitido, no te pongas bolloso Ya lo jugamos antes, es solo repetirlo Es jugar un ratito, solo pa' divertirnos Yo lo que quiero hacer contigo Son más cositas que las que hacen los amigos Y si te rozo hay besos y solo pienso en eso Y si te toco ya se sabe bien el resto Quiero verte y solo darte un beso Arriba tuyo ya no existe más el resto Dejemos que el perreo nos lleve lento y suave Vos sabes como cuando hay donde alcanzarme Ahora que estamos en forma, jugamos otros partidos Que ahora se enteren todo, que ya no somos amigos Jugamos mucho a esto, ya que se entere el reto Que digan lo que quieran, que la máquina es lento De arriba, vas abajo, todo esto es un relajo Después damos la vuelta, amigo es un carajo Es un partido largo, la tengo clara en esto Vos dispones del tiempo que yo dispongo al juego Atémonos las manos, tapémonos los ojos Está todo permitido, no te pongas odioso Ya lo jugamos antes, es solo repetirlo Y jugar un ratito, solo pa' divertirnos Yo lo que quiero hacer contigo Son más cositas que las que hacen los amigos Y si te rozo hay besos Y solo pienso en eso Y si te toco ya se sabe bien el resto Quiero verte y solo darte un beso Arriba tuyo ya no existe más el resto Dejemos que te reo Nos lleve lento y suave Vos sabe cómo, cuándo y dónde alcanzarme No sé qué esperas pa' alcanzarme No sé qué esperas pa' alcanzar ¿Quién explorará por si le cerra